La delegación del INAPAM entregó al DIF de Veracruz 500 credenciales para adultos mayores. Yamilet Herrera Díaz, directora del organismo asistencial, recordó que desde marzo del año pasado suspendieron la emisión de MICA, sin embargo, las personas de la tercera edad se anotaron y la lista de espera en Veracruz es de 3.500. Al municipio le otorgaron 1.000 credenciales, 500 a principios del mes y ahorita otras 500 ya para finalizar. La realidad es que tenemos una lista de espera de más de 3.000 personas. Estas personas en su momento el año pasado acudieron al módulo de Ruiz Cortines a realizar su registro donde se fueron anotando y ahorita la mecánica que estamos haciendo, estamos trabajando a puertas cerradas porque obviamente se está marcando a las personas que se fueron anotando para que vayan y acudan con sus tarjetas. Estamos citando aproximadamente 50 personas diarias y de esa manera es la mecánica en la que estamos entregando. Esperemos que la delegación nos pueda otorgar un poco o ampliar el número de tarjetas para poder llegar al mayor número de gente posible. El DIF estará citando a 50 personas diarias para que recojan la credencial. Los interesados deberán acudir al DIF Ruiz Cortines y entregar diversos requisitos. Las citas pueden acudir de manera presencial o vía telefónica 200-1022. ¿Y por qué es importante tener esta credencial? Pues bueno, porque los adultos mayores a través de ella pueden obtener descuentos, descuentos en el transporte público, descuentos en el pago predial, pago de agua y diferentes servicios, así como diferentes instituciones. Cabe recordar que el INAPAM otorga una credencial oficial con la que las personas de la tercera edad pueden acceder a programas sociales y obtener descuentos especiales. Pueden solicitarla los mexicanos mayores de 60 años. Bogarrellese la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.